Al ritmo de los tambores y la guitarra es como ha mostrado la chica parte de su espectáculo Spain Dolor del Bueno. Llamando la atención de todo transeúnte de la calle Alcalá, la artista que se describe como folclórica contemporánea ha entrado en el Teatro Cofidis, donde representará durante el mes de junio su actuación que hace una revisión de nuestra historia desde el contexto de la copla. La obra trata de hacer una reflexión acerca del talento nacional que desde la experiencia de Elsa Roballo se tiene que emigrar de España para poder labrar su futuro. Tengo muchos amigos que se están yendo, muchos amigos que están volviendo a sus países. Yo pensé que iba a salir adelante, pensaba que el que trabaja, el que arriesga, no sé qué, tiene recompensa, pero parece que no. Recorriendo la historia española, desde los años 50 hasta la actualidad, la cantante toca temas como el amor, el desamor, el fracaso o incluso la muerte para hacer llegar este mensaje al público. De sensaciones y de sentimientos bien primitivos, que no mutan con el tiempo, la muerte sigue siendo un horror, el desamor igual, entonces el que no engancha por una cosa engancha por otra y se siente tocado por algo. Una función producida y apadrinada por Andreu Buenafuente que cerrará el telón a finales de junio para poner rumbo a México donde la chica seguirá su carrera musical. Era una reflexión.